El canto, el directo nos hizo acá, la suerte quedó en la iglesia, por los ladrillos amados, que en las sueños me gustaban su conexión, a la guapa, te busqué, o si me vieron, la como yo, o te busqué, hasta que un día la piel ya me tocó su parecer, me van a ir a buscarlo, se faltaron a ver, si porque estoy llorando, me llaman y tan así. ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Gracias!